Atención, ahora en investigación contra el canciller Álvaro Leiva por presuntas irregularidades en la suspensión de la licitación para la expedición de pasaportes. La Procuraduría investigará la actuación del ministro Álvaro Leiva y el secretario general del ministerio Antonio Salazar Ramírez, tras declarar desierto el proceso de licitación de expedición del documento. El novelón de la entrega de la multimillonaria licitación para la ya enredada expedición de los pasaportes en Colombia, que estuvo a punto de ser entregada a la empresa Thomas Gregg, que cumplía con todos los requisitos y, finalmente, de un plumazo fue declarada desierta por el ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva. Ya tienen los primeros coletazos disciplinarios para el canciller. La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva Urán y el secretario general del ministerio José Antonio Salazar Ramírez por las presuntas irregularidades que hubo en la suspensión del proceso de licitación de pasaportes. La sala disciplinaria de instrucción señaló que la decisión de los funcionarios de declarar desierto el proceso de licitación público para la expedición del documento. Al parecer, habría vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal, con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria. De igual forma, la entidad advirtió que posiblemente Leiva Durán y Salazar Ramírez pudieron vulnerar los principios de transparencia, economía y responsabilidad. Y es que el asunto resulta preocupante no solo expedir los pasaportes se ha convertido en uno y sea para los ciudadanos que no consiguen las citas y no los entregan a tiempo. Ahora parece estar en el limbo la continuidad en el trámite de estos documentos necesarios para salir del país. El pasado 13 de septiembre, el canciller Leiva anunció a través de una audiencia que se llevó a cabo en las últimas horas que el proceso licitatorio de los pasaportes en el país quedó desierto, luego de señalar que ninguno de los operantes cumpliera los requisitos para llevar a cabo el contrato. Se trata de una millonaria licitación por 559 mil millones de pesos, en el que se creía hace unos meses que sería para Thomas Greganzone, la empresa que por 20 años viene realizando esta producción de las libretas, pero que ha sido criticada desde hace varios años por el presidente Gustavo Petro y varios seguidores del petrismo. Se trata de la licitación LP-001-2023 que tiene como objeto suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana, consolas de lectura mecánica, precios de fijos unitarios sin fórmula de reajuste para el fondo redactorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya la Procuraduría había lanzado la advertencia y pedido explicaciones a la Procuraduría el 1 de agosto, cuando se dio la primera suspensión. En ese momento, el ente de control le pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que explique el fundamento de la decisión de suspender, en este momento, la licitación y los posibles traumatismos que podría ocasionar en la prestación del servicio. La decisión de la Cancillería de plena la adjudicación genera inquietudes y gran preocupación para la Procuraduría. El Ministerio Público no encuentra soporte legal alguno para la suspensión decretada, y menos cuando publica el informe de evaluación final una hora y 45 minutos antes de la suspensión, señaló el ente de control en su momento. Ante esta apertura formal de investigación contra el Ministro de Relaciones Exteriores y el Secretario General, como parte de su actuación disciplinaria, el ente de control solicitó la práctica de pruebas y buscará determinar la ocurrencia de la conducta para establecer si es constitutiva de parte disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causa de extensión de responsabilidad.